Yo estaba sobre el tiempo, sentado sobre el tiempo como un astro de flores y volcanes. ¿Acaso, como un dios, o más bien un poeta, veía pasar siluetas de dominios, cometas y torrentes, allá arriba, entre silencios devorantes? Veía rostros estropeados en mi vida. Al fondo, de un estanque que abre y cierra los ojos, oía el correr del cielo entre sus dos orillas, las estrellas que se fueron para no volver. Abajo hay cierta pretensión de vida, fantasma de deseo, de angustias y problemas en llamas, espejos fascinantes como un bosque que se hunde en la arena. Hay barcos crecedores en los atardeceres, igual que los muertos que se llevan. Hay suspiros, como quien se ahoga en su música interna. Hay la vida que quiere ser vida, el día que se envenena con su luz excesiva. La noche, como uno que llora. El cielo, como uno que canta. La tierra, como uno que anda. El mar, como el que se esconde debajo de la mesa. Y luego, por sobre todo y bajo todo, el espacio que quiere avenirse con el tiempo. El tiempo que no acepta insinuaciones.